A mí me preguntaban cuántas camas había en la Provincia de Buenos Aires para atender a aquellos que lamentablemente contraigan la enfermedad y estén en una situación en donde no la cursen de manera leve, sino que tengan que hacerlo en una instalación médica y algunos de ellos en una terapia intensiva. Y la verdad que teníamos que empezar a sumar peras con manzanas. Y la verdad que era una respuesta pobre para los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de Buenos Aires, porque nosotros teníamos la obligación de garantizarle que todos los recursos disponibles de todo el sistema de salud, aunque estuviera dividido en diferentes subsistemas, iban a estar presentes y atentos y dando respuesta a esta enorme calamidad que representa el coronavirus. Así que veníamos con esta idea en la cabeza, articular, coordinar, darle una lógica a todo el sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires. Y hacía décadas que esto no ocurría. ¿Qué es lo que estamos anunciando hoy? Bueno, algo que hubo que ocurrir. Cuando un sistema no está coordinado, no es solidario, no tiene una racionalidad conjunta, sus partes dependen de su propia suerte. Y la pandemia golpeó al sector privado. ¿Cómo lo sabíamos? Pero ¿cómo empezamos a escuchar? Diversas clínicas y sanatorios privados de la Provincia de Buenos Aires entraban en una situación de insostenibilidad financiera por culpa de la pandemia. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si en la pandemia se necesitan más camas, se necesitan más prestadores, todos se están buscando expandir. Y justamente una pata tan importante del sistema de salud estaba empezando a extinguirse. a quebrar. Con la pandemia cayó muchísimo la concurrencia al sistema de salud público y privado. La gente no iba a atenderse. Porque estaba en una situación de aislamiento, de confinamiento. Entonces, como las clínicas cobran por la atención, la caída en la cantidad de pacientes, de personas que concurrían a las clínicas, hizo caer también los ingresos, la facturación. Y entonces puso en jaque al sistema privado de salud de la Provincia de Buenos Aires. Lo venimos hablando, se viene conversando con el sector y esto es lo que hoy venimos a anunciar. Nosotros no podemos darnos el lujo de que en el momento de la pandemia no podemos permitir que cuando los y las bonaerenses necesitan tener un sistema de salud que los espere y que esté listo, empiecen a caer y a fundir las diferentes clínicas privadas y a cerrar, estamos hablando, lo decía recién Daniel, de un sistema que son 1.500 camas, 190 establecimientos, todos con graves dificultades financieras. Dar un paso importantísimo, histórico, en la articulación del funcionamiento del sistema público con sus diferentes subsistemas y el sistema privado. Hoy eso ya lo tenemos, hoy hay un sistema único de asignación y manejo de las camas vinculadas al coronavirus sin importar qué tipo de prestador sea, si público o privado. Este programa que tiene por un lado un incremento del nomenclador, por otro lado la creación de módulos específicos para el COVID, que esto nos permite a nosotros que cuando un paciente se atiende con COVID haya un pago especial por todos los cuidados que necesita. Esto se ha acordado con PAMI también, con el Ministerio de Salud en la Nación. Y en tercer lugar, este proyecto de sustentabilidad que es una ayuda financiera a devolver en 12 cuotas sin interés, es decir, es una asistencia para que puedan afrontar en excelentes condiciones muy separadas de lo que puede ser un crédito bancario. Y además es a quienes trabajan con nosotros todos los días, porque el sistema de prestadores de IOMA son aquellos que todos los días y todos los meses y todos los años atienden a nuestros pacientes. Así que en respeto a esa relación permanente y ese trabajo continuo, se ha diseñado un sistema por el cual se pone a disposición 400 millones de pesos mensuales, que están relacionados con el ahorro, llamémoslo, que tiene IOMA, porque los pacientes concurren menos, pero que permite que se compense esa actividad que no existe con una asistencia financiera y que nos prepara también para la etapa siguiente. Conclusión. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se propuso integrar al sistema de salud público y privado, y al integrarlo y con esa mayor integración, no dejar que quiebre o que caiga ninguno de los componentes porque componen un solo sistema, que es el sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires.